Solo una escucha para verte en más Y estar contigo yo te digo que te quiero de verdad Van los muchachos otra vez Toda la vida van a agradecer Llevan tu aplauso en la piel Van los muchachos otra vez Toda la vida van a prometer En cada noche de amor ¡Olé! ¡A los muchachos otra vez! Toda la vida van a agradecer Gracias.